Ok, vamos a hacer una de Queen ¿Te gusta Queen? Viene un amigo de México Vino a va muy lejos A mi no va barato Y su authoritarian I got you They say to you don't They don't like ser yo… And I'm all inside ¡No way! I'm gonna lose all this time ¡No way! ¡Sing it! ¡Lock your f***er dog! ¡No se f***er! ¡Oh! 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 ¡Tonight! ¡It's such a dirty nose! ¡Go get out of my house! ¡Solent get from you! ¡No family ties! ¡In fact, I don't think I've ever heard! ¡Sing it! ¡Sing it! ¡Sing it! ¡Sing it! ¡Sing it! ¡No give a lot! ¡Gotta make it a run! ¡Gotta sit on high! ¡Gotta snap them all in! ¡Sargon fighting going on! ¡Sing it! ¡Sing it! ¡Sing it! ¡Gotta make that sound right! ¡Sing it! ¡Hang in the! ¡Ain't no pretty much! 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 ¡Ain't! 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 ¡Ain't!